Bueno, ahí lo hemos reunido entre el gremio de los camioneros, la empresa que tiene los camiones y la empresa que es dueña de donde se hace la exposición final. Bueno, estamos arribando algún acuerdo porque los camioneros quisieran que hubiera un patrullero cuando descargan la basura porque es en horario nocturno. Bueno, eso lo vemos, creo que se va a hacer así. Estamos charlando todavía, estamos en medio de la reunión. Así que bueno, yo creo que a lo mejor esa sería la solución y esperemos que eso sea para poder ya continuar, que yo creo que a partir de esta noche ya se reanuda la recolección de residuos para que la ciudad esté más limpia. Tuvieron un día con medida de fuerza, ¿no? Un día sí, con medida de fuerza por el feriado, porque le habían tirado al camión que le rompieron los vidrios, no sé con qué, pero bueno... ¿Uno disparó, supuestamente, con arma de fuego? Sí, uno dice arma de fuego, el otro piedraza, bueno, no sé. Sí, resulta que rompieron dos vidrios y bueno, a partir creo de esta noche, estamos en plena reunión todavía, se va a continuar otra vez. O sea que la idea sería que estén con custodia. Que estén con custodia en el horario nocturno, no en el horario diurno, en el nocturno. Gracias. 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 Gracias.